Con motivo de la Cuarta Semana Cultural de la Casa Regional de La Palma, vamos a disfrutar de uno de los poemas de la escritora Elsa López. Un saludo a la Casa de La Palma por celebrar su Cuarta Semana Cultural. Admiro mucho el trabajo que hacen y enhorabuena por seguir ahí luchando por La Palma y por el nombre de La Palma. Vendrán nuevos inviernos. Los niños en la playa confundirán aviones con vuelo de gaviotas. Arribarán al muelle las barcazas del Cantábrico con las cañas de pesca enace sobre el puente. Olerá el mar y el risco a caracolas muertas y el barco seguirá anclado en el barranco. Por las pistas, camino de garafía, seguirán renaciendo aquellos pinos tristes y aquellos pinos claros cerca de Tijarafe por caminos estrechos bordeados de almendros. Los viejos volverán a sentarse en la puerta con el bastón de tea y la pipa apagada. El grito de las grajas descenderá a las cumbres hasta romper el vuelo sobre espumas de lava. Y un fuen caliente en mar emprenderá otro rumbo. Pero yo me habré ido muy lejos de la isla. Cuando el cansancio es grande y tiene forma oblicua, se sienta en el rincón más tibio de la casa y reconstruye el mapa completo de la isla. El reborde de espuma rizado de gaviotas, los volcanes al sur, al norte los barrancos, la palma de su mano abierta bajo el cielo en forma de caldera, las nubes esmaltadas, el viento, los muros de la casa y la abuela sentada en el sillón de mimbre viendo morir los barcos encima del estanque. En ese itinerario de océanos amargos, el llanto se repliega de nuevo en lo más hondo a contemplar sin ruido el paso de las aves. Ahora recuerda el río sin agua del barranco, el jardín de tabaibas y las uvas muy verdes plantadas en el porche. Recuerda los columpios, el patio de su infancia repoblado de adelfas y piedritas azules, su corazón de aceite y la dulce costumbre del sol en Punta Gorda. Recuerda las cumbres y la venta de Alba con los dos ventanucos que miran al mar y al aire de los brezos, aquel lugar hermoso donde los hombres tienen una muerte muy lenta. Donde la bruma adquiere la forma de ciruela y el frío se introduce en medio de las sábanas. Recuerda el sonido metálico del cobre cuando llegan las cabras al resbalar la tarde y el nombre del rebaño y José sonriendo, golondrina, mariposa, graja. Y recuerda el velete caliente de las cabras y el sabor de los tunos comidos al desgaire sobre el mantel de Gule y aquella melodía del agua entre las tejas y la lágrima dulce de Candito en invierno cuando ella se alejaba con los hijos del frío y el beso de Carmela y las flores de mundo y María. Y recuerda aquel día en que vio una paloma beber agua salada y derrumbarse el risco sobre mares de asfalto.